9 de mayo, estamos en el monte, estamos cogiendo perrechicos, hemos cogido unos perrechicos y con manillas, y aquí hay unos pocos de perrechicos. Están hasta rotos, alguna vaca lo habrá. Pero chicos, bueno, aquí hay un correte medio que, por aquí, para allá, para adentro, y llega hasta allí, no sé si se verá. Se la abro, voy cogiendo ahí. Bueno, vamos a coger. Un saludo a la gente de Argallerín.